Cerrando la décima tercera jornada de la Liga, el equipo de Oriente Petrolero le ganó 3 a 1 a San José. La 13 del fútbol de la Liga en el estadio Ramón Aguirre Acostas, Oriente Petrolero, recibía al equipo de San José de Oruro. Oriente para no desprenderse de los punteros y San José que viene mal en el torneo de la Liga. Sin embargo, el equipo de Oriente Petrolero temprano se puso en ventaja a los 5 minutos. José Mesa, el venezolano, ponía 1 a 0 para Oriente Petrolero. Por si fuera poco, aumenta Ronald Raldes con esta muy buena jugada a los 9 minutos, el 2 a 0 para el equipo de Oriente Petrolero. El árbitro fue Luis Irusta de Santa Cruz de la Sierra, unos 5.000 personas se tuvieron en el estadio Ramón Aguirre Acostas. Pero se durmió un poco Oriente Petrolero y reaccionó el equipo de San José de Oruro, herido en su amor propio. Luis salió a los 24 minutos, ponía el 2 a 1. Y era un resultado complicado para Oriente Petrolero, así se irían al descanso. Y en el segundo tiempo Oriente Petrolero aseguró el resultado sin ningún inconveniente. Nuevamente José Mesa, a los 83 minutos, ponía el 3 a 1 definitivo en el Ramón Aguirre Acostas. Gracias a Dios me tocó marcar en esta oportunidad el segundo gol. La mitad fue de Maxi, creo que fue un excelente juego colectivo y bueno, esperemos seguir así. Y bueno, se tuvo que jugar diferente, cambiar sobre la marcha y nada. Como digo, es un mal momento y todavía no podemos levantar cada vez.